Reciflar ahorra energía y por lo tanto reduce la dependencia del petróleo. Reciflar reduce la contaminación del aire, agua y fuego. Y finalmente algo muy importante, reciflar ahorra dinero y crea empleo, así ayudando a la economía de todos los hogares. El programa de segregación de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de Pocoyay desarrolló el concurso de disfraces en material reciclado. Me disfrazo, reciclo y festejo con mi Perú. El objetivo de la actividad es sensibilizar a la población del distrito en el cuidado del medio ambiente, a través de la reutilización de los residuos sólidos para la confección de disfraces con motivos tradicionales peruanos. El día de hoy vamos a llevar a cabo este concurso a definir la finalidad de que cada uno de sus viviendas pueda reutilizar los residuos sólidos y de esta manera introducir el reciclaje diario de sus viviendas. Así dijo, ¿verdad? El curso de hoy va a부�rir las dos o dos a las. Si no, 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 ni nada, ni nada, ni nada. Quiero hacer la publicación de los residuos, a los padres y a las familias de ese listo, que se han participado en el distrito en el que el de los residuos está en el que el de los niños. con la participación de niños de las instituciones educativas del nivel inicial del distrito de Pocoyay. Programa de segregación, separar para reciclar. Municipalidad Distrital de Pocoyay, progresa con tradición y cultura.